Pues mire por donde hoy vamos a hablar de ciberseguridad y a quien tengo, bueno, fuera de serie, tenemos a Deepak Daswani, que es experto en ciberseguridad, bueno, es un crack, ha escrito libros, conferencias, charlas, un placer tener este por aquí, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Irán? Bueno, estupendo, estupendo, ya que te tengo aquí, me siento más seguro. Oye, ¿no estarás entrando en mi móvil ahora mismo? No, no, no. Con la mente, con la mente. Con la mente sí, con la mente estoy entrando en tu mente. Sí, sí, me siento controlado ahora mismo. Mira, hoy tenemos una excusa porque vamos a hablar de algo que ocurrió hace ya algunos años en Hawái, un 13 de enero, tal día como hoy, y fue en Hawái que creyeron durante 38 agobientes minutos que iban a ser atacados por un misil. Todo esto fue por un error humano porque había un botoncito, yo digo así, pero había un sistema de emergencia en el que el sistema permitía enviar mensajes de emergencia a la población y uno de los operadores envió un mensaje que pretendía ser una prueba, acabó mandándose a todos los ciudadanos diciéndole que era real, ¿no? Entonces aquí te sató el caos y esto nos ha llevado a una reflexión porque ¿qué puede pasar? O sea, mucha gente que habla de que la Tercera Guerra Mundial, que ya uno dice, bueno, no va a ocurrir, puede ocurrir de manera cibernética. Y es más, es que tenemos guerras paralelas en ese mundo. No sé si nos puedes a lo mejor traer un poquito de claridad a todo este asunto. ¿Qué está ocurriendo por las redes que nosotros no nos enteremos a nivel global? Bueno, el tema de la ciberguerra es un tema del que se lleva hablando ya mucho tiempo. Estamos en el año 2022. ¿22? Me costumió decir 21 también. Sí, iba a decir 21. Pero curiosamente el primer incidente grande de ciberguerra, de lo que podamos llamar ciberguerra, ocurrió en el año 2009. Fíjate tú cuánto tiempo hace de esto. Y fue un ataque, además, digno de película. Hay películas sobre ataques y documentales y libros porque se llama Stuxnet. Stuxnet es un troyano, es un ataque que fue orquestado directamente por Estados Unidos e Israel en conjunto contra Irán. Y el ataque pretendía romper, hackear una central nuclear. Entonces tú dices, ¿cómo puedes hackear una central nuclear que en aquel momento estaba aislada de Internet? Además, el objetivo era ralentizar el programa nuclear de Irán y causar pérdidas. Y para esto lo que hicieron es utilizar un pendrive. En el mundo de la seguridad, de hecho acabas de hablar de error humano. Yo siempre digo que todos estos ataques complejos y todo lo que sucede, al final para reducirlo de alguna manera, para explicarlo a gente que no tenga mucha idea, pasan por dos cosas. Un error técnico, un error humano. El error técnico es una vulnerabilidad en un software mal diseñado, porque los humanos nos equivocamos cuando programamos. Y todo el software, sistemas operativos, dispositivos, pueden tener vulnerabilidades. Y luego el error humano, que en muchos casos es inducido por el ciberdelincuente, con ataques de phishing y todas estas cosas que yo creo que ya la gran masa social los empieza a conocer. Bueno, pues en este caso era un pendrive que explotaba cuatro vulnerabilidades no conocidas, que tú lo pinchabas en un equipo. Y bueno, lo que hacía era, si tú lo pinchabas en tu equipo, se ejecutaba automáticamente. Esa era la primera vulnerabilidad. Era en un sistema Windows y decía, oye, ¿estoy en el equipo que controla un PLC de una central nuclear? No. Si no estoy, lo que hago es extenderme por la red, comprometer el resto de ordenadores, porque explotaba algunas habilidades que no estaban parcheadas. Y además, cópiate en todos los pendrive, todos los USBs que se pinchan aquí. Y así se vas distribuyendo. ¿Y qué hicieron? Distribuirlos por el entorno de la central nuclear, contratistas externos, cafeterías, proveedores. Hasta que un día llegó a la central nuclear y aquello empezó a causar esas pérdidas y se calcula que se perdieron como 10.000 millones de dólares. Ese fue el primer incidente de civil guerra que se conoce. Y a partir de ahí hemos visto incidentes entre Rusia y Estonia, China y Estados Unidos y un montón de otros ataques. Porque lo bueno o lo malo de los ataques en la red es que cuando no puedes saberlo. Cuando hay una guerra y ves un conflicto bélico en el mundo real, ves los misiles, ves los tanques, la guerra de Irak en su día, lo que sea. Pero en este caso tú no sabes. Y además, en última instancia no se puede atribuir la autoría real de un ataque a nadie. Porque como tú puedes camuflarlo, al final es código fuente. Esas ciberarmas son programas, exploits que se llaman. Tú puedes programar un exploit y poner comentarios en ruso, en chino, aunque tú seas español, para que si algún ingeniero o algún analista de seguridad desensambla el software porque llega a sus manos y ve comentarios en chino, pues pensará que viene de China. Eso es lo básico, nivel uno en el mundo de las trampas. Entonces es un tema bastante complejo, pero se está dando desde hace ya muchos años. Pero qué locura, ¿eh? Tener algo aislado que dices, aquí no va a entrar nadie y al final te entra. O sea, ni siquiera lo que piensas que está aislado, la central nuclear, ni siquiera con eso consigues estar aislado de los ciberataques, ¿no? No, porque además ahora en el mundo en el que estamos, y esto fue en 2009, la cosa ha evolucionado mucho y los sistemas ya están totalmente conectados. Hablamos de industria 4.0, smart home. Hay un montón de... Ya no solo son ordenadores, servidores, dispositivos móviles, sino que tenemos este mundo que vamos en internet de las cosas, donde vamos integrando un montón de dispositivos, tanto dispositivos conocidos como que tenían una funcionalidad tradicional, ¿no? Como un coche, una lavadora, un rifle, un marcapaso, ¿no? Que tienen una funcionalidad tradicional y ahora están conectados. Entonces nos brindan nuevas funcionalidades por la conectividad, pero dispositivos nuevos como Ok Google, Alexa, que se van incorporando. Todo esto genera una sociedad digital hiperconectada donde somos mucho más funcionales y somos a la vez mucho más vulnerables, ¿no? Totalmente, bueno, incluso las bombillas. He oído que se puede dejar que ahora está una bombilla también, porque claro, también tenemos a veces que están conectadas, todas estas que te vienen con LED y demás, que tienen todo esto de la domótica, ¿no? De hecho, fíjate ahí, no sé si tú tienes un televisor Samsung de los últimos años. Mira aquí. Vale. Estos son los monitores. Los televisores Samsung, pero no solo... Samsung creó un sistema que se llama SmartThings, ¿vale? Que integra dispositivos como televisores, termostatos, lavadoras, bombillas, sensores inteligentes, cámaras, un montón de cosas. O sea, no solo de Samsung, sino de un montón de fabricantes. Hay como 400 dispositivos. Pero, evidentemente, la forma más palpable de verlos, cuando te compras un SmartThings, lo ves en una aplicación SmartThings con la que tú puedes con el móvil controlar la tele y a veces es mucho más cómodo. Pero no solo la tele que tienes enfrente, sino la tele que tienes en China, en Pekín, o sea, la que tengas en París y tú tienes casas en esos sitios. No es mi caso, pero bueno. Vale. Pues podrías tener un montón de distribuidos dispositivos por diferentes localizaciones y controlarlos todos desde el móvil, ¿vale? Pues yo, una de mis últimas investigaciones, fue el año de la pandemia, en 2020, descubrí una vulnerabilidad que me permitía hackear para la aplicación SmartThings oficial de Android. Es un ecosistema abierto en cuanto a que, como integra muchos fabricantes, hay una parte pública para poder construir las llamadas y tal, y lo que hacía yo era poder robar en una red Wi-Fi el token que se llama, vamos, la información de inicio de sesión de un usuario porque no estaba bien hecho, esa parte. Descubrí una vulnerabilidad que me permitía controlar en remoto todos esos dispositivos controlados por SmartThings. Pero, ¿qué te lo hiciste? Sí, sí, sí. De hecho, yo en alguna conferencia he mostrado, ya luego pongo un vídeo porque es más fácil de demostrar, pero en directo lo hice en Madrid. En una de las últimas conferencias que tuve presenciales antes de la pandemia fue en SICUR, que es un evento de seguridad donde se integró Mundo Hacker, que es un evento donde siempre estoy, y ahí, desde ahí, en directo hackeé la tele de mi casa, que estaba aquí en Tenerife. Y además pusimos una cámara para poder verlo, para ver que yo lo estaba haciendo allí, y en la tele se apagaba, se encendía eso. ¡Guau! O sea, que puedes entrar en... Pero podías hacerlo en cualquier tele. Sí, siempre y cuando se dieran las circunstancias. Es lo que sí siempre explico. Cuando la gente te pregunta, tú eres un hacker y tal, te dedicas a esto. Bueno, a ver, esto, lo que acabamos de decir antes, las cosas suceden porque hay un error técnico o un error humano. En algunos casos, cuando se plan... Porque tú dices, bueno, puede haber un error, pero ¿cómo pasan todos estos ataques de organizaciones cibercriminales que van a por una empresa, a por un directivo? No, porque evidentemente son ataques dirigidos, porque lo que se hace es buscar la información de la víctima. Es como una especie de ausence eleven, ¿no? En el mundo virtual. Y entonces, si no existe una vulnerabilidad técnica, se utiliza a la persona para facilitarnos el camino, con engaños, para que ellos nos den, a través de un error humano, unas credenciales para entrar. O sea, generalmente son ataques muy complejos y sofisticados. Es decir, no es que se pueda hacer cualquier cosa, porque esto depende de si hay un error. Pero si no hay un error y tenemos un objetivo concreto y tenemos todo el tiempo y los recursos suficientes, vamos a intentar, no yo, pero lo malo, quiero decir, lo que haces es intentar buscar la manera de entrar. Pero igual lo que lo haces es en otro tipo de disciplinas, ¿no? Claro, ese tipo de errores humanos, como dices, acaba uno dando datos o también el típico mensaje que te viene del banco. O retire este paquete de Amazon, que todo el mundo tiene algún paquete pendiente, y entras, pones tus datos y ahí es cuando la lías, cuando te entran a robar, ¿no? Siempre tenemos que cometer algún error para que nos roben o nos pueden robar directamente o pueden acceder a nuestra cámara de móvil, que yo a veces estoy pensando, ¿me he tenido que instalar alguna aplicación para que ellos me vean? ¿Tengo que tapar la cámara de móvil para que no me vean? ¿O qué hacemos? Fíjate, es que lo que has comentado, cuando hablas de paquetes de Amazon, y acabas de decir algo, todos tenemos un paquete, ¿no? Está sonado. Todos tenemos un paquete pendiente, además. Pero el caso es que eso es un ataque de phishing, pero es un ataque de phishing genérico, como masivo, que lo lanzan a todo el mundo para ver quién pica y quién no, no. Pero luego existe un ataque mucho más sofisticado, que es igual, es un phishing, pero ya es dirigido, en el que ya saben cosas de ti, y te mandan un phishing dirigido, y te dicen, pues mira, Irán, alguien ha publicado una foto de ti esta mañana en la radio. Y ahí dice, hombre, ya ha dicho radio, ya dice, bueno, esto me conoce. Claro, en este caso este mensaje ya va fabricado para ti, y tienes más posibilidades de caer en el señuelo que han tejido los hipertencuentes, no. Que no es difícil, porque entrando en las redes sociales está toda la información, solamente con un poco de esfuerzo, pero te dicen, bueno, este tío, a mí no me lo hacen porque si este no tiene dinero, pero si, mira, alguien que lo ve que sí, dirá, ese sí, ¿no? Y luego la otra cosa que acabas de decir respecto a si te pueden robar, claro, evidentemente muchas cosas suceden, no porque tú, algunas cosas suceden porque tú puedas hacer algo que está mal, ¿no? O caer en un engaño que tal, que tejen los hipertencuentes. En otros casos lo que puede suceder es que algo que era considerado seguro, a día de hoy, mañana deja de serlo porque un investigador descubre que hay una vulnerabilidad. Y hay veces que pasa que se descubren vulnerabilidades en software, protocolos, estándares, dispositivos, sistemas, tecnología, más da igual, de hace 10 años, porque nadie supo que eso era seguro, y de repente llega alguien y se pone a investigar, oye, descubrí un fallo aquí. Y entonces, a lo mejor tú no has hecho nada, ni nadie ha hecho nada, pero de repente esos sistemas que son seguros, que tenemos en nuestros dispositivos móviles, en el ordenador, en el televisor, deja de ser seguro, y a partir de ahí es vulnerable, y aunque tú no hagas nada, eso ya no es seguro, ¿no? Por eso es imposible conseguir la seguridad 100%. Luego, cámara en el móvil. A veces lo mismo es aplicable, pero en muchos casos, más allá de vulnerabilidades que puedan permitir eso, que es más complejo que exista, lo que suele suceder también es eso, una combinación de parte técnica con la parte humana, es decir, el cibertenimiento te facilita una aplicación para que tú le hallanes el camino y abres la aplicación y te la instales, porque en muchos casos no tiene acceso a esa vulnerabilidad mágica que le permita hacer eso, pero tú, si te engañas, te echas la aplicación, tú mismo te estás instalando tu caballo de Troya para abrir, ¿no? Entonces, siguiendo unas buenas prácticas, ¿vale? O sea, ahí nunca podemos conseguir el nivel de seguridad 100%, pero siguiendo todas estas recomendaciones que siempre damos, que son muy aburridas, cambian las contraseñas, todas esas recomendaciones que, pero claro, cuando tú las ves, por eso, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me piden las empresas son sesiones de concienciación a los trabajadores, que no es una charleta aburrida como las que te daban antes, en este caso, porque mis charletas no son aburridas, pero además por eso, porque lo haces de manera dinámica y no solo lo explicas, sino que lo muestras. Entonces, tú haces una demo y enseñas cómo pasan las cosas y a partir de ahí ya el trabajador, el usuario, quien sea, puede entender que todas esas medidas sirven por algo. Entonces, ninguna medida sola te va a proteger de todos los males del universo, pero en conjunto, esas medidas pueden darte un nivel de seguridad confiable para que tú puedas estar tranquilo. Claro. Teniendo en cuenta que siempre algo puede pasar. ¿La cámara móvil y taparla? Pues sí, siempre es bueno. Sobre todo tenemos esas pegatinas que se reparten en todos los eventos de seguridad para... ¿Se reparten pegatinas para...? Se reparten, sobre todo para la cámara del ordenador, del portátil. ¿Es más vulnerable la cámara del portátil? no es que sea más vulnerable, sino que tradicionalmente ha sido mucho más fácil o menos complejo comprometer los dispositivos y aparte los ataques han estado muy centrados en dispositivos de escritorio. Claro. Cuando llega el móvil, pues evidentemente el móvil también... También es que tiene cámara por otro lado. Es un objetivo. Y de hecho es un objetivo. Lo que sucede es que... Normalmente verían gente en el baño. Es sí. Cuando más se consuelta el móvil. Es cierto que en dispositivos Android, esto sí que es verdad, que hay una ducha, es más sencillo de poder hacer esto que en un dispositivo iPhone. O sea, en un dispositivo iPhone nuevo, actualizado. Ah, yo. O sea, en un iOS, sí. Es más complejo. también han habido vulnerabilidades que han dado lugar a eso, pero es más complicado. Ahí hay que utilizar otras técnicas. Pero bueno, no está de más tomarse la serie de precauciones. Yo, por ejemplo, la pegatina. ¿Tú tienes la pegatina puesta? Yo no la tengo en la cámara del... Es que salió hace tiempo, bueno, hace no sé ni cuántos años ya, que fue cuando se desplegó toda esa conciencia que se vio a a Zuckerberg con una pegatina y tan super tátil. Sí, sí, sí. Eso fue cuando todo el mundo pensó a decir, hombre, si este hombre lo tiene... Y me acuerdo yo hace muchos años ya de eso, ¿no? De hecho es que el tema de la pegatina es ya... O sea, llevamos muchos años con esto. Muchísimos años, sí. De hecho, yo que estoy acostumbrado a estar siempre en eventos de seguridad desde el año... Constantemente cada semana cuando no había pandemia. Ahora también en la pandemia hemos tenido momentos de eventos, momentos de noventos, momentos de eventos no. Sí, ya ha sido él. Pero llevamos con esto las pegatinas en el año, yo qué sé, 2013. Sí, por lo menos. Pero luego han evolucionado a pegatinas para las cámaras del móvil, como bien has dicho, y también una cosa que se usa mucho ahora es el estuche protector para NFC, para las tarjetas del NFC, para que nadie se pueda acercar a ti con ese ataque al Play NFC. que no te puedan cobrar directamente con el... Que también pasa con los smartwatches y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces esa es la nueva tendencia en cuanto a pegatinas de protección, ¿sabes? Medias de protección. Necesito eso en mi vida también, entonces. Pero eso sobre todo se hacía, siempre te roban cuando hay mucha gente, ¿no? Y ahora en pandemia por lo pronto mucha gente no va a ver aglomerada en ningún sitio, ¿no? En teoría, bueno. En teoría, vamos a ver. Si te das una vuelta por las calles de Madrid en Navidad este año... Bueno, y algunas discotecas de Madrid también que me han dicho. ¿Qué es una imagen? ¡Qué madre mía! La minería en los móviles o en los móviles o en los ordenadores. Esto que se te mete porque recientemente también salió una noticia en la que se veía que la gente se descargaba de manera pirata en la película de Spider-Man No Way Home y te metían un software donde utilizaban tu móvil para la criptomoneda, ¿no? Para funcionar como minería. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Mira, el tema es de que al final básicamente utilizan tus recursos de computacionales para poder intentar ganar dinero haciendo minería. Entonces, tradicionalmente, de hecho, de esto se llama Crypto Jacking, se llama técnicamente el nombre y lleva unos años. Más, era infectando webs con Javascript en los que tú entrabas en una web y infectabas, tú no tenías culpa de nada, pero a raíz de haber comprometido la web y alguna variedad mediante el Javascript ejecutaban código en tu máquina que les permitía acceder a tus recursos para ellos lucrarse económicamente haciendo minería de bitcoins o de otras criptomonedas. Y esto luego se extendió al ataque en el ámbito del dispositivo móvil. Pero, al final, dentro de lo malo... Solo te va más lento, ¿no? El dispositivo. O sea, realmente no te están comprometiendo sino te están utilizando tu energía, tu velocidad y tu paciencia. Y de hecho eso de la energía que ahora está muy de moda, ¿no? En el mundo en el que vivimos ahora, además yo siempre lo digo, fíjate, yo que soy ingeniero informático, soy un hacker y tal, nunca pensé cuando, hace unos años, que me iba a dedicar a la historia, me iba a convertir en un personaje relativamente mediático, iba a estar en platos de televisión, en conferencias, a lo mejor, pero platos de radio como hoy, ¿no? Que los hackers son mediáticos igual que los psicólogos, ¿no? Porque a día de hoy todo el mundo está chalado, por eso cada vez se va a energía y nos hemos quedado más chalados con la pandemia. Entonces, los psicólogos también están de moda. Yo creo que no es porque estemos más chalados sino que somos más conscientes de que tenemos que resolver problemas, ¿no? Que antes la gente tenía los problemas pero no sabía que había que resolverlos. Yo le dije, oye, espérate, que se puede resolver los problemas que tenemos, ¿no? Bueno, yo creo que el mundo de antes... Hombre, la pandemia también nos ha reventado un poco, también tengo que decir. No, pero las generaciones de antes vivían en un mundo con menos posibilidades en general, ¿no? Es decir, nuestros padres, pues a lo mejor no se planteaban tantas cosas como ahora. Nosotros ahora tenemos un universo. En esta sociedad, la inmediatez y en esta sociedad tecnológica donde nos relacionamos de manera impulsiva, tenemos muchísimos canales, eso da lugar a muchos otros quebraderos de cabeza. La gente antes no se planteaba escenarios de vida, cambios radicales de vida en todos los aspectos, relaciones emocionales, todo este tipo de cosas que hacen que a día de hoy la gran masa social, incluso los chavales de 15 años, manejen conceptos relacionados con la salud mental y tal. Por eso digo, entonces, por esto de las energías que acabas de decir, ahora todo el mundo habla de esto. Por eso, tu primera impresión es hablar de energía, ¿no? Hablar de energía de manera gráfica porque de verdad es que te absorbe la energía porque se te agota la paciencia cuando el móvil te va lento o el horario te va lento. Es tu tiempo, es tu energía, es tu como, Dios mío. A mí me pone muy nervioso cuando no te funciona algo, imagino que a ti, ¿no? Bueno, de hecho es que ayer, curiosamente, estaba yo intentando publicar en el, creo que en el LinkedIn, esta parte de auto, no, de poner, pues que hoy iba a tener una conferencia por la tarde y yo mismo, se me ralentizaba, ¿y por qué era? Pero no era por un malware, ¿qué nadie? No, era porque yo mismo estaba, por otro lado, intentando generar un vídeo, generar un vídeo, o sea, renderizar, no, pero renderizarlo para luego, y entonces en ese momento los recursos computacionales de tu máquina están con otra cosa y no eres capaz, pero esto es algo que en el mundo de la seguridad lleva pasando mucho tiempo con una cosa que llamamos botnets, que son, cuando se llaman redes ordenadores, zombies, tu ordenador, pues, estás acostumbrado a que vaya lento a veces por la degradación natural de los sistemas, con el paso del tiempo, entonces lo formateas o te compras uno nuevo, pero a veces es porque está trabajando para nosotros y para el malo, y para el malo está haciendo ataques de phishing, o sea, lanzar spam, enviar spam, o ataques de generación de servicio, que es esto de cuando se intenta saturar un servicio para dejarlo indisponible, entonces lo que hace es usar la potencia, lo que necesita es hacer muchas peticiones a la vez a un sistema, pues todos los dispositivos que tienes infectados que están durmientes le dices, ahora, pum, entonces ellos atacan una web, no es que atacan, hacen una petición y al generar muchas peticiones a la vez, se consigue lo que se conseguía el otro día, el día de la cabalgata virtual de los Reyes Magos, que el recorrido de Santa Cruz que todo el mundo se conectaba para ver por dónde pasaban y nadie podía ver por dónde pasaban en tiempo real, pero aquello no era una ataque de generación de servicios, sino que era un problema de disponibilidad, aunque el fin es el mismo, pues uno, eso se lleva haciendo desde hace muchos años y los objetivos son ataques de generación de servicios, principalmente enviar spam, campañas de phishing, también incluso para craquear contraseñas, es decir, intentar repartir, utilizar la potencia de muchos dispositivos para craquear la contraseña de un recurso de alguien, ¿sabes? Por fuerza bruta, y la última aplicación es esta, la minería de Bitcoin. No sabemos lo que será dentro de unos años. ¿Cuál es el perfil del hacker? Porque, claro, están muy organizados, no estamos hablando ya de alguien en su casa que diga, me apetece hacer esto, no, aquí detrás hay un, aquí detrás hay a veces países y hay organizaciones también que se dedican a esto, porque depende de qué niveles, si estamos hablando de ciberguerra, ahí sí que estamos hablando de, podemos hablar perfectamente de países, y si no de organizaciones, pero organizaciones grandes con su jerarquía y demás, nos sorprendería lo que podemos encontrar ahí. Sí, o sea, a ver, acabas de decir cuál es el perfil del hacker, entonces vamos a hacer esa distinción. El hacker para nosotros, o sea, el hacker es un concepto que para nosotros es bueno, implica a una persona inquieta, curiosa, apasionada, para ahondar en el conocimiento avanzado de la tecnología, es un término que para nosotros inspira devoción, respeto, admiración, ¿sabes? Que tiene un halo muy de misticismo y muy romántico para, y el malo, del que tú estás hablando, el ciberdelincuente. Ciberdelincuente. Entonces, dentro del ciberdelincuente, es verdad que esto ha evolucionado mucho y antes, hace como 15, 20 años, el mayor problema que podía tener una empresa es que no un ciberdelincuente, sino un hacker, alguien como yo, que quisiera testear sus conocimientos en el mundo real o incluso satisfacer su ego, porque esta es otra cosa que tenemos mucho en todos los sectores, pero en el nuestro más, ¿no? De enseñar que soy capaz y tal. Rollo anónimo. Probar a su sistema, probar a sus conocimientos cuando es un sistema real y bueno, ocasionará un daño, pero no con el objetivo de lucrarse económicamente, de generar un daño, sino a lo mejor, bueno, comprobarse, ¿no? Pero a día de hoy el cibercrimen mueve más dinero que cualquier otra actividad delictiva lucrativa tradicional, porque los malos, las personas que hacen cosas malas y que quieren ganar dinero a base de cosas malas, dinero fácil, se han dado cuenta que esto da mucho más dinero y que es mucho más sencillo lanzar ataques distribuidos por todo el globo de manera masiva y sin moverme de ningún sitio que, por ejemplo, mover cosas en camiones como decía Pablo Escobar para ganar dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, estamos hablando de que el impacto económico a la economía a nivel mundial, anual, para este año se calculaba ya en mil millones de dólares. ¡Wow! Y esto es más que cualquier otra cosa. Entonces, por eso, detrás de esto hay organizaciones cibercriminales muy profesionalizadas, además, con equipos multidisciplinares repartidos por muchos países, un tipo, ¿sabes? alguien que se dedica a la parte técnica, alguien que se dedica a la parte de la estafa, alguien que se dedica a la parte del blanqueo de dinero. O sea, quiero decir, hay departamentos reclutadores de recursos humanos para buscar a los profesionales que trabajan con ellos. Y luego, por otro lado, está lo que acabas de decir, los estados. Esos son unos actores, las organizaciones cibercriminales, y luego hay otras motivaciones a los ataques, no son solo el lucro económico, sino también el control de la información, el poder, lo que hablamos antes de ataques entre países, guerra por la información, propiedad intelectual, espionaje industrial, y ahí hay estados cuyos servicios de inteligencia reclutan ya hackers para trabajar en sus filas, para buscar vulnerabilidades no conocidas, para idear nuevas maneras de poder entrar. Y, por ejemplo, estamos hablando ahí de ataques muy sofisticados, antes hablabas de la cámara del móvil, pues, por ejemplo, vulnerabilidades que no llegan a pasar por manos de nadie, como, por ejemplo, vulnerabilidades en WhatsApp, WhatsApp ha tenido vulnerabilidades que a través de que alguien te llame simplemente por una llamada de WhatsApp sin que tú hagas nada, sí que se puede activar la cámara de tu dispositivo móvil. Y en un iPhone nuevo, actualizado, no sé qué, pero eso es caviar, beluga. Y eso, por ejemplo, son vulnerabilidades muy concretas que a lo mejor detrás, quienes las han descubierto, o sea, vale muchísimo dinero, porque quien la ha descubierto está trabajando por un Estado o por una organización de esta, y si tú quieres tener acceso a eso, con el potencial que eso tiene, vale muchísimo dinero, a lo mejor un millón de dólares, o algo así. Y Amazon Attack son vulnerabilidades que quien las va a utilizar las va a utilizar para cosas muy específicas y no de manera masiva, porque si lo haces de manera masiva enseguida se quema. Claro, enseguida ya corrigían el error y ya está. Claro, de hecho, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ya, esta historia, una actualización de Apple, crítica, no ahora, en el año 2015, es esto, ahora no me acuerdo, o sea, 9 puntos no sé qué, y a los 3 días a 9 puntos no sé cuántos, o sea, no me acuerdo, no me acuerdo, pues iban pasando los años y pierdo la memoria en algunas cosas. Y eso fue porque un activista disidente del régimen de Arabia Saudí, que estaba acostumbrado a, o sea, estaba perseguido por su gobierno, recibió unos SMS raros en el móvil y fíjate, un activista, no sé, como el tipo, ya estaba metido en estas historias, se los envió a unos investigadores de seguridad, hackers, para que trabajaran expertos en ingeniería inversa, análisis de malware, y ellos, porque les parecieron, mira, recibió estos SMS y cuando empezaron a desensamblar todo lo que había detrás, descubrieron que era una vulnerabilidad no conocida sobre dispositivos de Apple que permitía hacer un jailbreak en remoto, o sea, que era una cosa que todavía nadie no había salido ni le había descubierto a nadie, era un ataque que habían lanzado Arabia Saudí contra ese tipo para intentar comprometer su móvil, ver la cámara, mensaje, acceder, y era una, sí, y eso motivó que cuando se supo Apple sacaron una actualización para corregir ese fallo, porque ni Apple lo sabía, eso es otro nivel, eso es otro nivel, claro, ahí estamos hablando, es que se mueven tantas cosas y esto es infinito, o sea, que solamente estamos viendo ahora lo que está ocurriendo ahora, pero dentro de dos años tendremos un universo totalmente distinto, metaverso, ahora hablamos del metaverso, el metaverso tendremos ahora también con todos los NFT, ahora también pues se abre un mundo de posibilidades también en ese caso, porque con las criptomonedas cada vez que son más fuertes, más potentes, cada vez se está viendo que son más estables, bueno, o más inestables, realmente no sé lo que pensar sobre eso, no lo sé, sí, sí, realmente es algo que se está abriendo y que cada vez va a ir a más, entonces tendremos que aprender a corregir nuestros errores continuamente y hay que estar continuamente también pensando en esto, Dibak, muchísimas gracias por estar con nosotros, que podría estar hablando contigo años y todavía no llegaríamos a un 0,1% de todo el conocimiento que tienes, de todo lo que sabes, o sea que es apasionante hablar contigo, invitamos a la gente también que te siga en redes sociales porque también estás muy activo, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer para seguirte? Bueno, buscar mi perfil, yo tengo menos TikTok que ahí no voy a entrar. Unos bailitos de TikTok, a ver, en plan con unas letras de... No, ahí no he entrado. Nosotros lo hemos hecho, pero no lo miras. Me imagino, tú tienes el perfil, tienes más... Tienes el perfil de baile, no, pues bailo fatal, pero mi hija me lo dice continuamente, pero le he dicho, pues ahí no voy a pasar, pero... No, pero vídeos cortos, todos los vídeos cortos. En el resto de redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Minkay, sobre todo, bueno, pues comparto noticias relacionadas con todo esto y sobre todo actividades, pues cosas como esta que hemos hecho hoy, conferencias y un montón de cosas, aparte también cosas de mi vida personal o del día a día, pero sí que soy un usuario relativamente activo, aunque por épocas, ¿no? Pero así que sí que me... Vamos, yo encantado, cuanto más... Tampoco colecciono seguidores, ¿no? No, pero les viene bien a la gente para que... Sí, sobre todo para estar al día de todo lo relacionado con este mundo y nada, muchísimas gracias a ti por contar conmigo y igual, yo aquí encantado, podía estar aquí... Bueno, de hecho llevamos un rato aquí hablando antes de las entrevistas, podíamos estar aquí... Y que nos han dicho, nada, 15 minutitos, yo no sé cuánto se nos ha ido la entrevista ya, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? 27 minutos ya. De 15 a 27, bueno, más o menos igual. Pues nada, que nosotros encantados de tenerte. Ponemos aquí el enlace también para que lo sigan en redes sociales y puedan ver toda esa información porque es que ahora ya encima se nos tiene que ir ahora a una conferencia y después tener un programa de televisión a la noche. Sí, hoy tenemos un día de medio, eso va por día, ya sea como va la cosa. El día de medio. Y nada, que les invitamos a ustedes también que nos sigan, síguenos aquí, dale ya sabes que le haga la campanita, te suscribes y dale me gusta al vídeo que eso ayuda un montón también. Seguimos en marcha, wow.